En ocasiones los presentadores, comentaristas o periodistas que todos y cada uno de los días vemos en sus programas se pueden volver como nuestra familia. Es bastante normal que les tomemos cariño, debido a que la mayoría de las veces nos hacen reír, por supuesto nos informan y nos hacen vivir momentos sumamente especiales. El equipo de Suelta la Sopa no es la excepción, cada tarde nos entretienen con noticias y llevan alegría a millones de hogares, por esta misma razón si algo le pasa a alguno de sus colaboradores, también puede afectar al público. Recientemente Lucho Borrego recibió una de las noticias más fuertes en pleno programa, una noticia que en serio pudo afectar a cualquier, cualquier persona. A través de redes sociales este periodista colombiano compartió un fragmento del programa de ese día de Suelta la Sopa, contando a sus seguidores el muy triste momento que vivió, en vivo y en directo. A través de su cuenta oficial de Instagram Lucho Borrego escribió Quiero comentarles que sin duda alguna, ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida laboral. Justo antes de este chat para hablar de Maluma, recibí una llamada de mi hermana Inés, para decirme que los médicos no le daban más esperanzas de vida a mi papá Luis. Durante los últimos días el papá de Lucho Borrego ya se encontraba delicado, al parecer él tenía una afección en el corazón. Que tal y como lo informó ya le estaba afectando otros órganos, en ese conmovedor mensaje en redes sociales Lucho también compartió. Inés me dijo que en ese momento se iban a despedir de él y les pedí que me lo pusieran al teléfono, a pesar de que estaba inconsciente. Justo como lo explica este presentador, el programa Suelta la Sopa estaba por iniciar el segmento, hablando acerca de Maluma y Selena Gómez. Lucho recibe esta muy triste y fuerte noticia, y aún así él decide quedarse al aire, como el gran profesional que es, y por respeto tanto al público como a sus compañeros, él decide quedarse. Lucho se mantuvo completamente con el personaje de ser un presentador, permaneció durante todo el segmento, hablando como si realmente nada estuviera sucediendo. Muchos de nosotros lo vimos como si nada, hasta ahora que sabemos qué es lo que estaba pasando por su mente. Lucho se ha ganado todo nuestro respeto. Le acaban de decir que su papá ya no está en este mundo, y él continúa al aire, hablando, platicando, contando la noticia, y no se le quebró la voz ni en un solo momento. A través de sus redes sociales, Lucho comentó que él sí sintió algo de culpa, pero después, por no regresar al foro, ya que agregó, A pesar de que me dijeron que me saliera del programa, sabía que a mi papá no le gustaría que dejara a medias mis responsabilidades, y opté por lo menos terminar este segmento, antes de despedirme de mi papá. Segundos después tras bambalinas, y donde, a pesar de mi autocontrol, me desplomé, no aguanté mis lágrimas, y no pude seguir luego de colgar la llamada. El papá de Lucho Borrego perdió la vida 30 minutos después. Obviamente no tenemos nada que disculparle a Lucho Borrego, al contrario, a pesar de que en ese momento no se dijo, ni se tuvo que decir que era lo que le estaba pasando a Lucho, nosotros hubiéramos entendido perfectamente que es una causa de fuerza mayor. Ahora sabemos que Lucho tiene que tomarse un tiempo para restablecerse, poder recuperar esa fuerza que ha tenido, para poder transmitirnos tanta felicidad, Para concluir con su mensaje, Lucho también escribió, Aún así me culpo por no hacer acopio de mi fuerza como en estas imágenes, para terminar sentado en el set, pero ni me di cuenta de que se había acabado el programa. Espero pronto estar en condiciones de estar nuevamente con ustedes, y gracias por entenderlo. Les pido por último una oración por el eterno descanso de mi papá. A través de su cuenta, Lucho también publicó una muy hermosa fotografía, en donde aparece él muy chiquito, acompañado de su papá. En esta publicación, él quiso escribir también un bello mensaje, el cual dice lo siguiente, Papi, nunca pensé que decirte adiós fuera tan difícil, pero Dios ha trabajado con sabiduría y misericordia. A pesar de todo, fuiste mi ejemplo más grande, mi referente de rectitud, firmeza, principios y sentidos del deber, y me siento orgulloso de tu legado. Me siento orgulloso que al final te lo dije, que cuando me veía a mí mismo, te estaba viendo a ti, y tú, a pesar de tu debilidad, sacaste tus chistes bobos. ¿En la televisión? ¿Cómo Dios fue tan generoso de permitirme disfrutar de tus últimos años como un hombre divertido, que siempre nos hacía reír? ¿Cómo anhelaba verte para oírte? Tus quejas de algo que se volvían un chiste. No fuiste una joyita, y hasta el último día, hiciste lo que te dio la gana. Pero tu amor más grande fue tu familia. Nos quisiste a tu manera, y eso va a ser lo que prevalezca en mí. Papi, voy a seguir llevando tu nombre, como tú lo hiciste, con dignidad, con respeto y altura, como siempre lo llevaste tú. Te quiero hasta el infinito, y estoy seguro que nos encontraremos. Pero te voy a pedir que me des ese abrazo, largo y profundo, que me hizo falta, y no me diste. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida del padre del presentador del programa Suelta la Sopa, Lucho Borrego. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.